Las estructuras que utilizan para los cultos aquí en Zambia no son para alertarse. Hay tantas congregaciones que se reúnen ahora en instalaciones como en las que estamos ahora, bajo los árboles, bajo un cobertizo cualquiera. Es difícil crear el sentido de una comunidad cuando luchas simplemente para evitar las gotas de lluvia que caen encima. Sí que es posible, porque cuando dos o más están reunidos en su nombre, el Espíritu Santo está ahí. Pero tener un lugar como la iglesia de un día es un sueño hecho realidad para la mayoría de los lugares rurales, y hay miles de lugares como estos. La construcción de la iglesia comienza en los Estados Unidos, en una fábrica concebida y construida por Garwin McNeilis, miembro de la Iglesia Ventista. El acero está formado en 18 pedazos distintos y luego cargado en los contenedores para transportarse. Los contenedores están cargados en barcos que los llevarán por todo el mundo. Cuando llegan, los trabajadores de Maranata examinan los contenedores, hacen un inventario y enseñan a los trabajadores locales cómo arreglar los pedazos para hacer la iglesia. Cargan el acero en los vehículos de transporte y lo llevan a los sitios de la iglesia, que son organizados por la asociación, la misión y los líderes de la iglesia local. Y en un instante se comienza la construcción. Y como se entiende por el nombre, una iglesia de un día, en realidad se termina en un día. La educación es uno de los ingredientes más importantes que podemos ofrecer a nuestras comunidades para fortalecer el reino de Dios en la tierra. La educación es muy necesaria en esta área. Hay tantos niños y, sin embargo, los recursos son muy limitados. La escuela de un día está respondiendo a la gran necesidad de educación cristiana por todo el mundo. Construida de los mismos componentes básicos como los de la iglesia de un día, cada aula consiste de una estructura de acero, un techo y paredes sobre cimientos y un suelo de concreto. Una vez que se hayan terminado los cimientos, la construcción de cada aula se completa en tan solo un día. El edificio completo incluye una puerta de acero de alta calidad, pupitres de acero galvanizado para hasta 40 estudiantes, una pizarra y decoraciones atractivas. El pastor Ratzara, presidente de la Iglesia Adventista en el sur de África, es un creyente en Maranata y en la Escuela de un Día. De hecho, el primer plantel construido de la Escuela de un Día fue instalado en su propia división. Lo que me gusta de la escuela y la iglesia de un día es que es tan funcional, bien hecha y realmente está respondiendo a las necesidades. Y ayuda y mejora la educación porque tendremos la verdadera educación, no solo el conocimiento mental, sino también el conocimiento del corazón y la redención que trae los niños a Jesucristo. La iglesia y la Escuela de un Día están proporcionando aulas para niños y también para ser usadas como salas de triaje durante catástrofe. Catástrofes naturales, refugio provisional y, por supuesto, nuevas iglesias fiables para cientos de miles de miembros de la iglesia y sus amigos de la comunidad. Que esta iglesia siempre sirva como testigo y luz para Jesús. Amén. Amén. Amén.